Vale, a ver, voy a explicar esto brevemente, o al menos voy a intentar explicarlo lo más breve posible ¿Qué es esto? Es una no-hit, ¿qué es una no-hit? Es pasarse el juego sin recibir un solo golpe Durante una, bueno, en lo que es una ruta específica, ¿de acuerdo? En una no-hit vale el daño de área, es decir, si me enveneno no cuenta como un hit A no ser que sea provocado por un enemigo, ¿vale? Hay otros retos que son el no-damage, que ahí sí es lo que cuenta estados alterados y todo eso Pero de momento no, eso vale, es decir, que la zona de veneno que hay en el juego me puede envenenar, no hay problema Siempre y cuando no lo causa un enemigo ¿Qué es lo que cuenta? O cuentan golpes, no me puedo defender con el escudo, es decir, no me pueden dar Porque si me golpean con el escudo me bajan vida y cuenta como hit, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Ahora, en esta primera parte no vamos a hacer nada de eso Es decir, la idea es hacer la ruta que vamos a hacer, o sea, que vamos a practicar durante todo el tiempo hasta que me la saque Y memorizarla y todo ello ¿Cuál ruta va a hacer? Voy a usar la de chuzo, porque es la que más he visto Y le iré cambiando un poco conforme a lo que yo considere que me sea útil, digamos Porque hay algunas partes que tampoco me convencen mucho, o sea, para mí, para mi forma de jugar Y eso, entonces, espera, ¿no da ruido? No da ruido, gracias Entonces, eso Dato importante Es la primera vez que hago esto O sea, probablemente no me la saque ni este mes, ni el siguiente mes O quizá en un año o nunca, quién sabe Pero quiero intentarlo Entonces Es un desafío personal, básicamente No sé No sé de qué otra forma ponerlo, es un desafío personal Y golpes van a haber un montón O sea, me van a matar todo el rato probablemente Porque como nunca he hecho esto Y tengo cero experiencia Salvo el pasarme el juego sin recibir mucho daño a veces Pero me apetece intentarlo, la verdad Iré explicando poco a poco lo que ven en pantalla y todo ello Conforme vayamos haciendo la no hit En este caso lo importante que pueden ver ahí Es los splits Que es básicamente cada parte del juego Es decir Un split podría ser Matar al demonio del asilo Ese podría ser un split El segundo split podría ser Llegar al orden Cosas así Es como se va dividiendo la ruta Entonces una ruta puede dividirse en 15 splits Por ejemplo Que pasas 15 voces o 15 partes importantes Y terminaste la run El PB es el personal best Es decir que Por ejemplo Si en un split Te dieron un golpe Eso es un PB Si no te han dado ni un golpe Es cero PB Si te han dado 10 golpes Es 10 PB Es tu personal best Y mientras vayas haciendo runs Ese PB tiene que ir bajando a cero Hasta que todo Todo lo que son tus splits O todas las zonas por las que pases Sean cero Y te pasas el juego en no hit Que no te han dado ni un golpe ¿Vale? Eso de primeras Ahora Para practicar Yo voy a ir guardando Las zonas de los voces Porque a mi me gustaría practicarlo Off stream Me gustaría practicar los voces Porque si no esto no sale nunca ¿De acuerdo? Y vamos a ir llenando O sea Toda la barra que dice total ahí Vamos a ir llenándola Con los nombres de las zonas O de los voces Para saber el recorrido La ruta específica ¿De acuerdo? Eso es un resumen Muy a mi manera De cómo es la no hit Y todo ello Pero hay muchas cosas más Por el medio Que vamos a ir explicando Es como jugar Dark Souls Pero De una forma Más difícil Y con una ruta específica Básicamente Espero que se me haya entendido Si no Pues bueno Lo siento Vale Ahora ¿Qué tenía que hacer yo? Que tengo los problemas abiertos No se ve claramente en el video Vale El video de Chuzo Ok Solo voy a usar su ruta De ejemplo El inicio es muy similar O sea El inicio es muy de De ir al demonio del asilo Y todo ello Pero hay una parte En la que yo me pierdo Entonces Vamos a comenzar Nuevo Uy Tengo sonido muy bajo Perdón Ah Está alto Vale Ahora sí Otro dato importante Creo que se puede hacer En cualquier versión La no hit Aunque recomiendan Mucho Hacerlo en la versión Remastered Porque va a 60 frames Vale Yo no estoy tan seguro De eso O sea De hacerlo en la versión Remastered O en la Prepare to Die Porque yo usualmente Juego en la En la versión Prepare to Die Edition No juego en No juego en la Remastered Porque no la tengo Así que lo hago aquí Porque bueno Vale Se pilla siempre La llave maestra El físico da igual La cara da igual Todo esto da igual Eh No golpeado Vale Ostras ¿Y el enter qué? Vale Ahora sí Vamos a ir rapidito Vale Como es una no hit La armadura Y todo ello Da igual Así que uno Se la quita En principio Hasta donde Recuerdo Vale Hay gente que también Inicia con las Bombas negras Pero eso Cambia la ruta Entonces Como estoy haciendo La de Una muy similar A la de Chuzo Que los recomiendo Que lo vean Porque El hombre es buenísimo Jugando Y es muy gracioso Además O sea Yo me he muerto De risa Varias veces Con Con Chuzo No sé si esa hoguera Se enciende Pero no la voy a encender Simplemente Por ir rápido A mí me gusta Hacer esto Rápido Ahí va a salir El demonio Cruzamos Vale Aquí Se supone Que este man Te dispara Pero tú puedes Ganarle la carrera Entonces voy a intentarlo Sin No llevarme un hit Vale Ahora se va a ir Nosotros podemos Equiparnos Esto aquí Y usualmente La idea es ganarle Pero podemos Venir Y hacer esto Y ya está La gente Suele evitarlo Suele saltarse Esa parte Y O sea Saltarlo Y correr Pero yo pues Prefiero que no Aquí sale la pelota Vale Eso si me acuerdo Vale Esto es más rápido Aquí Por ejemplo Matarlo es más lento Se supone que Que hablar con él Ahí te da los cestus Y todo ello Los cestus No los necesitamos Los podemos quitar Porque como es un ano hit No necesitamos curarnos A no ser Que intentemos quitarnos Vida a propósito Vale Ahora Aquí hay un men Que podemos correr Y matarle O intentar esquivarle Yo voy a intentar Hacer esto Claro Ahí ya me he llevado Un hit Por ejemplo Vale Está un poco igual Porque estamos Haciendo preparación Pero que lo sepan Yo he visto Que hay gente Que intenta evitarlo O sea Traerlo para matarlo Yo quería intentar Golpearle Pero hemos visto Que no es una estrategia Que sea muy útil Entonces lo que voy a hacer Es simplemente Hacer lo que hacen Los demás Y ya está No he activado Lo del Bueno no he puesto tiempo Pero usualmente No he activado Lo del rumbo Que no estamos Haciendo la nojita En este momento Estamos practicando Vale Aquí se supone Que si yo me muevo Puedo matar a este Pero me puede dar El otro Y el otro Es para flechas Es bastante arriesgado Lo que estoy haciendo Hay gente que prefiere Jugar safe Pero más o menos Esta ruta Me la sé Claro Y ahí podemos forzar El backstab Y matar a este men Vale Aquí es importante Creo Si no me acuerdo mal El hacer el salto así Porque quitas más vida Si caigo Si caigo de forma normal No le voy a quitar tanta vida Hasta donde me acuerdo Así que Salto Oh hice mal Vale Ahí he fallado Por ejemplo Se debía hacer el salto Y eso es otro hit Pero bueno De hecho Voy a dejar que me mate Porque quiero hacer un save Ahí arriba Este boss No es necesario Practicarlo tanto Porque ya me lo sé Casi de memoria Pero he hecho mal el salto Muy mal de hecho Es más rápido Que me mate Vale Aquí esto se puede evitar Y podemos correr No le voy a dar ¿Verdad? Claro Ese salto Me tiene que salir bien Por ejemplo Es algo que tengo que practicar Sí o sí Porque esta zona Me la sé No va a salir la pelota ¿Verdad? Vale Un nuevo intento con 3 A ver Ahí sí Pero por poco No le doy Y no debería arriesgarme A eso por ejemplo Porque Si no quiero llevarme golpes Tengo que jugar bastante safe Aquí viene ¿Vas a venir O te quedas ahí? No le doy Ahí le doy Vale Que venga Cuidado Disparo Disparo otra flecha Anda Así curro Casi Vale Ahora aquí Voy a hacer un save Con el programa este Del Organizer Import safe state Vale Entonces Ahí debería estar bien Vamos a adherir Otro folder Y luego le cambio El nombre No he adherido Otro folder Ahora vamos a borrar Todo esto Borrar Sí Ok Vale Está limpio esto ahora Adherir folder Demonio Del asilo Ok Import safe state Vale ok Ahora por ejemplo En el Ahora van a ver Que pongo el nombre Voy a poner Demonio del asilo Como primer Como primer ¿Cómo se llama? Como primer split Digamos Entonces en principio En el stream Debería verse A ver lo voy a mirar Que la idea es hacerlo En stream esto Se puede hacer grabado Pero Prefiero hacerlo en stream Dime que se ha actualizado No se ha actualizado ¿Verdad? No No se ha actualizado Ok Entonces lo que puedo hacer Es Propiedades Archivo local Examinar KidCounterGee ¿No sale el nombre ¿O qué? Tengo que grabarlo O algo así Curioso Porque no lo veo yo O sea Me sale como que no tuvieron Un nombre A ver Si lo quito De lo ves Y lo vuelvo a poner Eliminar Sí Navegador Archivo local KidCounterGee Pongo Van a ver lo del OBS Pero bueno Da igual Usar frecuencia de imágenes Personalizada Aceptar No se ve Qué curioso Ahora se ve Vale Tenía que darle clic Y ya está Bueno en fin Ok Ahora se lo muevo aquí ¿Qué tal se ve ahí? Un poco grande Lo voy a achicar un poco más Ahí Es visible de cualquier forma O sea Se ve bastante grande No 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 Movi toda la escena Lo siento Joder Otra vez Ahí Y ahora Ahí Bueno Es run 72 Pero no le dan caso A este número ¿De acuerdo? No es una run No es una Este 70 Número 72 Tendría que decir 1 o 0 Pero bueno Luego lo cambio Ok Vale Ahora Ya está grabado aquí Y en cualquier momento Yo puedo Continuar La pelea desde aquí Solamente para practicar Ahora Ese salto ha sido Bien Un poco inclinado Pero ha estado bien Entonces La parte segura de este man Es detrás de él Siempre Siempre detrás de él Wow Cuidado Que se acerque Porque si no Está muy cerca De la puerta Vale Ahí 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 Bien Bien Esto sería Un PB1 Digamos Pero Ya tenemos Lo que queríamos Aquí Esa es la estrategia Con ese boss Siempre agarrarle La parte de atrás Eso me tengo que acordar Siempre pegarle detrás Y evitar Este Sus saltos Vale Vale Esto es Lordran Entonces por ejemplo En la pantalla Que ven ahora En la En la pantalla Del OBS Se podría poner ahí Un O sea Un hit Ahora no lo voy a poner Porque estamos simplemente Guardando Lo de la ruta Da un poco igual Vale Hasta donde me acuerdo Se pillaba esto Y se pillaban Las bombas Que están por aquí No me pregunten por qué Pero yo recuerdo Que era así Por cierto No mencioné Que A diferencia De un speedrun El tiempo En una no hit Da igual O sea Hay gente Que lo quiere hacer Más rápido Más lento Pero por ejemplo No importa El tiempo Puedes tardarte Lo necesario Vale Puedo subir De nivel Si Debería subir Esto a la destreza Voy a subir Un punto a la destreza Y un punto a la fuerza Porque El arma principal Que vamos a usar Es la alabarda Y la alabarda Requiere creo 14 de destreza O 15 Y de fuerza Da igual Pero eso Ahora vamos a ir Por el segundo objeto El Artiesar Por su nombre Son siglas Si yo le digo Artiesar Es este Es un Un anillo Que hay aquí Que me aumenta el daño Si tengo vida mínima Artiesar Por su nombre En inglés Pero tiene otro nombre Por ejemplo Esa caída Que acaba de ocurrir No cuenta como hit Porque es daño Del ambiente Daño de caída No cuenta Hasta donde entiendo Pillamos esto Esta es más o menos La ruta Que vamos a hacer Una vez empecemos A practicar en serio Pero más que nada Para que vayan Viendo y enterándose De cómo es Y probablemente La gente que lo ve Diferido Van a hacer videos De No sé Tres horas Más o menos Vale Aquí cuidado Con el dragón Yo no debo Pillar nada De eso de ahí Tengo que pillar Esto de aquí Creo que se puede Pillar la espada De Astora Que está por ahí Pero no lo voy a hacer Porque no estoy loco De hecho Debería ponerme Aquí sí El Estus Porque me pueden matar Y como estamos Solamente O sea Preparando Haciendo ruta Viendo cómo se mueven Los enemigos Haciendo las rutas Guardando los saves Pues Tampoco me conviene El morirme Todo el rato Pero aquí yo sé Que a este Se le puede hacer Esto de aquí Un salto Y lo esquivas Y te quedas parado Aquí un rato Ah Eso por ejemplo No debería haber ocurrido Eso es el RNG De los enemigos Usualmente puedo esquivar Ese dragón Con facilidad O con relativa Facilidad Y aquí puedo morir Por cierto Vale Cuidado Sube 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 Vale Bien No me han dado No me dio Rayos Para mí esta zona Es complicada Siempre que intento Hacer esa parte Se Es como Tienen un timing Muy específico Los enemigos Y sus movimientos Son muy Específicos También Entonces Puedo esquivarlos Hasta cierto punto Pero hay veces En que me dan Entonces por ejemplo Eso es algo que yo Tengo que practicar Si o si Es práctica Práctica Y memorizar Como se mueven Y sus patrones Todo ello Y encontrar una estrategia Para superarlos Y llegar a un punto En el que no me darán nunca Entiendo Esto por ejemplo Lo puedo dejar arriba ahora Solo por si acaso Y aquí Si caigo aquí Y ruedo rápido No me hago tanto daño Y puedo seguir andando Ok Esta ruta Casi siempre la hacía Cuando Ya me había pasado El juego varias veces Y todavía no hacía No hit Pero había visto Speedruns Y las speedruns Los speedrunners Pasaban por aquí Para conseguir El artesal Y todo ello Ahora no sé Si seguiré haciendo La ruta Para hacerlo Pero Se me ha quedado Tan grabado en la cabeza Que ahora es la única Ruta que hago O sea De normal yo juego así De normal yo voy por aquí Me voy a curar Igual los rayos De estos dragones Me matan instantáneamente Porque no tengo Ni armadura puesta Claro La idea es que no me dé Pero como estamos Haciendo la ruta Que quiero hacer Pues Tampoco te creas Que me importa mucho Que me den o no En este momento Ahora Ahora me ha salido La estrategia Que hago yo con el dragón No sé si es la misma Que hace todo el mundo Pero es la que me sirve a mí Vale Ahí el dragón Escupe Nos da tiempo de Recuperar estamina Escupe Hacia aquí por favor Gracias Recuperamos estamina Aquí Corremos Vale Sube rápido Sube rápido Sube rápido Vale bien Así es como debería salir Esta zona No hay hits Y hemos esquivado Muy bien todo Vale El anillo de piedra Lágrima roja En inglés Artiesar Vale Esto nos lo ponemos Aunque no lo vamos a utilizar Mucho ahora Porque voy a ir con la vida Casi al máximo Lo que quiero ver es Un segundo Yo quiero ver Qué es lo que hace Chuzo aquí Porque yo siempre La idea creo que es Saltar a la puerta Que ven ahí a un lado Pero siempre me caigo Siempre Nunca falla Siempre me O sea Caigo y caigo mal Y me matan Entonces yo quiero ver Cómo es el salto No voy a ponerlo Porque está un poco feo Pero O sea Está feo Ponerlo en pantalla Digamos Para mí No estoy reaccionando Tampoco O sea Lo uso de guía Vale Estamos aquí Sube La artizar Y se tira un hueso Vale Es más seguro Amigo Tira un hueso De regreso Vale Ya entiendo Lo que haces Ya entiendo Lo que hace Mío Mechuzo Claro Yo sé que aquí En principio Uno puede caer Creo si está Con la armadura Hasta donde Me acuerdo Esto podría No funcionar Vale El chuzo Se tira un hueso De regreso Para evitar problemas Él fue Primero a guardar Entonces Eso es lo que Podemos hacer ahora Ir primero a guardar Ahí Y continuar Vale Vamos a intentar El salto Pues sí que funciona Sí Oh vaya Qué pena Vale Sí No pasa nada Está bien Es por practicar La ruta Ahora ya sé Por ejemplo Lo que tengo que hacer Ya tenemos el anillo Pero el día Que hagamos una ruta Normal Primero vamos A la hoguera Y luego vamos Por el anillo No al revés Es muy arriesgado Por ejemplo Allí Está bien hecho Eso O sea Está bien Lo que ha hecho Él O sea Me es útil A mí Por ejemplo La información Es data Como diría Él Es mucho Más seguro Tirarse un hueso De regreso Ahí Que de hecho No tengo Claro Es que no tengo Los huesos de regreso Mal Mal por Mal por mí Hay que volver Ahí también ¿Ve? Es que esto es cosa De memorizar Es cosa de hacer Este De recordar Las cosas Como no tengo Los huesos de regreso Los necesito Sí o sí Que están por esta zona Es lo primero Que debí haber hecho Al llegar Es ir a por los huesos De regreso Y las humanidades Pillé las humanidades Pero No pillé Los huesos De regreso Ahora voy por ellos No están muy lejos Sí, sí, sí Me ha parecido Mucho mejor Lo que hace él Porque yo he caído Y he sobrevivido Es verdad Con la armadura Pero los dragones Ya están activos Entonces Me van a intentar matar O sea La primera Que me vean Y es difícil Volver de ahí ¿Era esto O eso de regreso? Sí Los talismanes De hoy También los voy a pillar Porque creo Que son útiles En la run Vale Sí Sí, sí, sí Voy a hacer eso Del hueso de regreso Muchísimo más seguro Que lo que estaba haciendo yo Mucho más safe Muchísimo Muchísimo más safe Vale Ahora sí podemos continuar Ahora por ejemplo En la barra que tengo Al lado izquierdo Podríamos poner gárgolas Porque es a donde vamos Primero Y tengo que Tengo que pillarle la barra Y tenerla a más cuatro También Eso es importante Eso tengo que Que ver si pilla almas Por el camino O son los enemigos Que ha matado Tengo que verlo Tengo que estudiar esa run Como si fuera un examen En este momento No me acuerdo Pero lo que más Me importa ahora Es hacer los saves Para practicar los bosses Y eso Y alguna zona Que quizás es complicada Lo repito nuevamente Esto va a tardar Probablemente meses De acuerdo La no hit No es algo Que se haga en poco tiempo A no ser que Tengas Muchísima habilidad Y yo me he pasado Varias veces Este juego Pero tampoco Soy un prodigio De hecho Comparándome Soy creo Bastante malo Por momentos Vale Lo que hace Chuzo Es primero venir aquí Y luego volver Por el anillo Yo he hecho al revés Yo he ido por el anillo Y ahora estoy haciendo esto Y ya en la siguiente Primero venemos aquí Y luego por el anillo Vale A ver un segundo En esta hoguera Voy a hacer un save En esta hoguera Voy a hacer un save Import safe state Y vamos a cambiarle El nombre A Caballero negro ¿Por qué? Pues porque El caballero negro Aquí es Un horror No puedo pelear Con él de normal Porque va a matarme Y creo que hay una forma De hacerlo caer Pero no No estoy muy seguro Yo Entonces no me acuerdo Si era Saltando Aquí Vale No le he dado De nuevo Vaya Hay un sitio ahí Al que se puede saltar Hasta donde Recuerdo Hay un sitio ahí Donde se puede saltar Pero es que No tengo la memoria Lo vi ahora Último En una no hit De Dark Souls 1 No la de Chuzo Sino en En la de otra chica Joder No sé en dónde es No sé exactamente En dónde es Eso que lo vi en otra no hit Que estaba Una no hit reciente Que estaban haciendo Quizá es Es que claro Es en esa roca De aquí Vale Voy a intentarlo Es en esa roca De ahí Claro Pero la pared No me deja Eso tengo que practicarlo Por ejemplo Esto tengo que practicarlo Porque es útil Para deshacerse Del caballero Rápidamente Porque no gano nada Matándole Muy probablemente No me dé La alabarda Bueno Pillamos el escudo Emblema Lo bueno es que el juego Ya lo he guardado ahí Entonces no pasa nada Si me mata O si lo mato yo Da igual En este momento Da igual Es todo práctica En este momento No hay nada real Vale Le damos el escudo Vamos a intentar matarlo Miro No Por aquí no es Vamos a intentar matarlo Yo que sé Yo que sé Eh tú Feo Ven aquí abajo Ven Oh vaya No le di Hay que pelear con este man No le di Pelear con este man Es horrible Vaya Ven aquí Más o menos aquí Es donde caes Ven ahí Ven esa cosa Mora ahí arriba Ahí se activó el artiezar Porque tenía menos del 20% De la vida Ojalá acordarme De que parte de la roca Esa En la que Era la que tenía que saltar Porque sinceramente No me acuerdo Te giras ¿Te giras o...? Ahí Oh no le di Bueno Qué mal Sinceramente No me acuerdo En qué parte de esa roca Tenía que saltar Pero ya lo practicaré Igual no le quito mucho Con el artiezar Este man Vale Adiós No me lo va a dar No me va a dar La barda Ven Pero es importante Matarle Recuerden que no estoy Contando hits Ni nada de eso De momento Estamos haciendo La ruta Y guardando En zonas difíciles O en las que Requiero practicar Entonces A este pequeñín También hay que matarle Vale Bien Trozo de titanita Y titanita Centeguilante Eso está bien De hecho me voy a curar No quiero morirme Otra vez Tener el arte Y estar puesto Está bien Pero de momento No gracias De momento No muchas gracias Ah es verdad Shusou pilla también El arco aquí Vale 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 Me he olvidado Lo siento Creo que pilla el arco Bueno vamos a pillarlo Igual O es aquí O era en el vendedor Pero no me acuerdo No me acuerdo Si esto es solamente Ropa y arco O O algo más Si arco largo Y flechas Vale Me hace equipo De una vez Porque si no Creo que son las once Creo que es tres horas Más o menos La ruta que estoy haciendo Creo Va a ser extenuante La verdad Bastante cansado Tres horas de ruta Tres horas de juego En constante tensión Porque no me quiero Llevar ni un hit Pero va a ser complicado Va a ser bastante Bastante complicado A este man Por ejemplo Este dispara rayos Pero a veces Al desgraciado Le va por saltar O hacer eso Por ejemplo Eso es algo Que también Debo evitar Eso es RNG Puro Que si quiere Golpea Si quiere no Eso es algo Que por ejemplo Tenemos que evitar Si o si Porque es un golpe Me mata No tengo armadura No tengo nada Un golpe de él Me destruye Bueno Vamos a seguir un rato Con esto Y luego paramos Y ya podemos continuar Voy a ponerle Parte 1 Algo así Igual esto se va a subir Luego No se va a subir Ahora Pero tenía ganas De hacerlo Por jugar Algo más Porque como el Dark Souls 3 Ya está terminado Solo falta subir El video Pues eso Bueno Aunque en el punto En el que yo suba esto Ya está subido El video Pensé hacer un video Especial Para explicar Un poco Lo que es La no hit Pero Ya gente mejor Que yo Lo he explicado Entonces Si les entran dudas O algo así Pueden recurrir A ellos Sobre todo Chuso Conozco Conozco a varios O sea He visto a varios No los conozco Pero he visto a varios De Happy Hop Por ejemplo Es uno Muy bueno Buenísimo el man No saltes No saltes No saltes Gracias Chuso también La que estaba viendo Recientemente Es Blueberry Brioche Creo que se llama En Twitch Vale Antes de hablar contigo De lo que sea Voy a ir Por la alabarda Nuestra arma principal Oh Eso ha sido lag Ah claro Es que tengo el Bueno Tengo varias cosas abiertas En fin Está igual Un segundo Vale Está en excelente Ok Si No está explotando El El ordenador Seguro con el remaster Sería peor Así que Bueno La prepare to die Es la La vieja confiable De hecho Bastante bien En frames No sé si he puesto El de ese fix No me acuerdo Creo que va A 30 cerrados Vaya Falla el golpe Vale Bien Bien Muy bien Un poco fallido El Vale Bien En una ruta normal Esto de aquí Es complicado Aquí podemos matar A esta de espalda Si vamos Despacito Vale Vamos por la alabarda Y tiramos un hueso De regreso Vale Alabarda O vaya No tengo los huesos Equipados Ven Este es otro error Por ejemplo Tendría que haberlos Tenido equipados Ya Porque Podrían ser Que salgan enemigos Y sería un problema No tenerlos equipados Vale Ahora sí Hay que mejorar La alabarda Tema de niveles Y eso Tampoco lo sé Por ejemplo Eso también Tengo que verlo Porque seguramente Es algo muy específico El subir Qué nivel En qué zona Y yo en este caso No lo sé Así que estoy haciendo Un poco Estoy improvisando Básicamente Reforzar Arma Alabarda Fragmento de titanita Creo que son 8 No me acuerdo Vamos a ir con 4 Primero Vale 1 2 3 Vale Faltan 2 más Tenemos para 1 Este es el problema Y no tengo nada Para Para ponerme ¿Verdad? No Este es el tema De conseguir las cosas En la ruta Que tenemos Por ejemplo En este caso Me han faltado almas Y no deberían Pero podemos matar Unos cuantos enemigos Y ya tenemos El arma más 4 Y es importante Tenerla más 4 Hasta donde he visto El En el video Chuzo la tenía Más 4 Y tiene que ser así Por la cantidad De daño Supongo O sea Yo me estoy copiando El examen De mi De mi Omechuzo Vale Vale Eso es buen daño Por ejemplo Ahora podemos matar Este man De aquí Vaya Eso es hit O otra hit O al menos Mira Me has activado El El Artiesar Lo cual es Bueno Vaya Me mató Que raro Normal No me habría matado Me he confiado Bueno No pasa nada Mira Es más farmeo En la no hit Normal Esto no debe ocurrir Porque si no Ya tengo que reiniciar La Reiniciar el juego A empezar de cero Pero como es práctica De momento no Estamos haciendo solo La ruta La ruta Y los Guardados Los saves Muérete Muérete Eso de ataque es peligroso Por ejemplo Podrías tirar la espada Y ahí me como un hit También Hola Round 2 Vale Dos hits Ahí te curas Vale Tres hits Bien Me da un fragmento De titanita Perfecto No voy a tirar El hueso de regreso Porque puede ser Que lo necesite después Y mejor no lo hago Así Al principio Esta es la ruta Que vamos a estar Utilizando todo el rato Vale Nos falta una titanita Y lo subimos a más cuatro Hola Vale Ahí Más cuatro Ok Me sobran almas Así que voy a sentarme En la hoguera Y subo de nivel Yo que sé Un puntito A la fuerza Como dije La vida da igual No necesito subir vida Porque la no hit normal Sería una no hit real Voy a tener que reiniciar la run Apenas me meten a un golpe Entonces O dejarlo en pb1 Ir bajando el pb poco a poco Porque se puede también Te pueden dar un golpe Y tú puedes decidir Continuar con la run O reiniciar Cada intento es Un golpe más a la pared Que estás desarribando Básicamente A ver Un segundo ¿Cómo se hacía esto de aquí? Vale Se apunta con R1 Y se dispara con 16 Con LT Ok Él usaba las flechas Oh Vaya Vale Esto está bien Por ejemplo Es un poco peligroso Pero Ah Se ha activado Maldición ¿Desde aquí le puedo disparar? Yo creo que sí Sí Desde aquí le puedo disparar Ok Vamos a hacer eso Con el artiezar seguro Esto es más rápido Por el daño que hace Pero No importa Por favor No vengas hacia aquí Que estoy viendo Que el caballero se mueve Vale A ver ¿Cómo era esto? Yo tenía que hacerme daño De alguna forma aquí ¿Activando el ascensor? Claro Sí Activando el ascensor Pues aquí yo Por ejemplo Podía tirarme Y Tener vida Hasta que se active El El artiezar Ahí Supongo De hecho Voy a hacer un save Antes de hacer Todo el recorrido De la parte de arriba De la zona del mago Y eso Por si acaso Porque quiero intentar Hacer este boss Como si fuera Una no hit De verdad Es decir Yendo con el artiezar Y Con el mínimo de vida Es decir Si me da un hit Es muerte Entonces cierro el juego Cargo la partida Y vuelvo a pelear Y vuelvo a pelear Contra él otra vez Si es que me mata O Me da un hit Vale Vale un poco más arriba Ahí Vale Bien Está bien Esa cantidad de vida Está bien Vale Ahora el save Lo voy a hacer por aquí Un segundo Igual esta zona Es complicada También De hacerla sin O sea De hacerla así Como lo estoy haciendo ahora Es 10 veces más difícil De la zona normal Vale A ver Un segundo Voy a hacer el Save Import Save State Renombrar Pre Gárgolas Y ahora Aquí Puedo poner Gárgolas Vale Se está viendo Se ve Ok Vale Eso está bien A ver Lo que hace aquí Mi queridísimo Chuzo Es pegarles Con las flechas No me gusta usar flechas Me las he comprado Por si acaso Así que voy a intentar Que vengan Y esto Y esto es jugar Muy arriesgado Muy 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 Arriesgado Es esto Lo ven Casi me dan De hecho voy a bajar Por seguridad Solamente Es muy arriesgado Esto no es consistente Por ejemplo Seguramente pegarle Con las flechas Es más consistente Que hacer esto Pero bueno Yo estoy desquiciado Ven Por ejemplo Ahí no le he dado Ahí sí ¿Viene uno más? Ok Ven Esos ataques Ese podría haberme dado Por ejemplo Si no hubiera estado Atento Ven Ha clipeado En la pared Y me podría haber dado Ese también Podría haberme dado De hecho Ahí no me tengo que acercar Vale Esto es algo Que no debería hacer Y seguramente Sea más cómodo Con Con el arco Y la flecha No lo dudo Vamos Tridente canalizador Mira tú Aquí seguro Hay dos más ¿No? ¿No hay nadie? Vale Bien Vale Primer intento de boss Como debería hacerse En la no hit Un segundo Voy a hacer otro save Por si acaso Y voy a poner Gárgolas Vale Oye ¿Y mi mouse? ¿Qué? Vale Vamos a intentarlo A ver qué tal Ahí sale el boss Vamos a ver qué tal Yo espero Yo espero que esto Salga mejor De lo que espero O de lo que me imagino Podría salir Terriblemente mal Vale Hace el salto Robamos ¿Dónde caes? Uf Bien 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 Ahora viene la otra Corremos Uno Oh no Bien 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 Muy bien De hecho me salió Casi perfecto Aunque este boss Aunque este boss No es muy complicado Pero puede dar Fastidios Por momentos Esto debería salir así Por ejemplo No me han dado Ni un golpe Es decir En este momento Con este boss Es PB0 Vale Eso está muy bien De hecho me ha salido Excelente Probablemente haya sido Suerte Sí Probablemente haya sido Suerte Pero me hace feliz La verdad Me hace muy feliz De hecho No me van a ver Gritando Ni saltando Hasta que me pase La no hit Pero me hace muy feliz Ahora tocamos la campana Ostras Se me ha acabado el agua Bueno Y tiramos Hueso de regreso Vale A partir de aquí Yo ya no me acuerdo Como era Deme un segundo Que lo voy a mirar Eh A ver Cargolas Joder La publicidad Tu Basta Vale Aquí ya la he matado Lo sube a más 5 Seguramente Bueno El arco lo sube Sí Vamos a hacerlo igual Vale Aquí baja Vale Y compra 4 Huesos de regreso Vale No debería haber Ha dicho teleport Pero bueno No importa El al no hit De real Eso lo podemos arreglar Vale Vale Va a mejorarla A más 5 Y el arco El arco no Por lo que veo O sí No se está hablando Mi Mi queridísimo Chuso habla un montón Vale No lo mejora Ok 21 21 de destreza 14 de fuerza 14 de aguante Ok Bueno 20 de destreza Y de aguante 15 Vale 20 de destreza Y de aguante 15 Y vas con más 5 Hasta cual Bueno El anillo también Es verdad Es cierto Ok Ok Eso es lo que tengo que hacer Ya sé Ya sé Ya sé Lo que tengo que hacer Vale Hay que comprar ¿Cuánto necesito? Tres Uno Dos Tres Ok Reforzamos esto Y no vamos Ahora hay que subir Fuerza Aguante Y destreza Un segundo Vale Fuerza Aguante Y destreza Destreza A 20 Bueno Fuerza no debí subir Debí quedarse en 14 Y la aguante A 15 Ok Ahora se va directamente A Kuelag Por lo que veo No Rayos Bueno en fin Da igual Vale Directamente a Kuelag Esa zona también Más o menos me la sé De hecho Vamos a hacer un save También Como de pre Kuelag Y ya No oímos No quiero pelear Con ustedes Adiós He podido notar Que es importante La labarda A más 4 Haces muchísimo daño Y los desestabilizas Supongo que por el daño Estoy casi seguro Que si no hubiera sido así Si se hubiera tenido Más uno La labarda No los desestabilizo Para nada Porque no recuerdo Haber hecho tanto daño Con las gárgolas Sin ese Más Y algo ¿Cómo es la patada aquí? Vale No es golpeando Es así Esto es también algo Que tengo que memorizar Por ejemplo Lo de los botones Porque a veces golpeo Pero con la Con la patada Es primero Acelerando un poquito No golpeando Sino que Haces hacia adelante Suavemente Primero Y luego sale la patada A veces sale un golpe Pero Tiene que ser la patada Ahí ¿Ven? Ahí sale un golpe a veces Pero Tiene que ser algo Que haga consistente Porque necesitamos El anillo Que tiene este men Vale Entonces Lo que vamos a hacer aquí Es patada 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 Rayos Bueno Eso es hit Por ejemplo Vale Supongo que no es la idea Pelear contra él Ahora si me mata Seguro que Seguro que no me da el anillo ¿Verdad? Casi seguro Que no me va a dar el anillo Eso tiene que ser Perfecto Porque si hago la patada Mal Y lo guío en otra dirección Estoy frito Debe haber guardado Más bien Si la Guardiana Estaba muerta Tengo que volver Hacer el boss Sí o sí Aunque es que Si no Bueno También me va a tomar Cinco minutos Hacer el boss Da igual Es que la guardiana No puede estar muerta Necesito ese anillo Así que veamos A ver qué tal Seguramente Seguramente la ha matado Ya ¿Verdad? No creo que esté ahí El No creo que esté ahí El enemigo Así está Vale 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 Quedan dos golpes Ven aquí Ven aquí Uh casi Dame tu anillo Anda Vale Esto no tiene que ocurrir Así Pero bueno Tenemos el anillo Yo que sé Vale La idea es patearlo Y que caiga Pero bueno Shit happens Vale Sigamos Hay que ir A por Kuelag ¿Hay ascensor? No hay ascensor Vale 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 Let's go Esta zona también Es un problema Si me ponen Tóxico Por ejemplo En lugar de veneno Eso es un problema De verdad De hecho No me acuerdo Si Chuzo Pilla la hoguera De abajo A ver un segundo Quiero ver Si pilla La hoguera De abajo O no Creo que no la pilla Valle de dragones Tal Se ve infestada No la pillé ¿Verdad? No No la pillé Va directamente Al boss Ok Entendido Y anotado De hecho Aquí si Me voy a poner esto Por el tema Del veneno Más que nada Hola Buenas No Casi Estoy seguro Que hay una forma Más rápida De bajar Cayendo Por lados Específicos Pero No me voy No me voy Ni a arriesgar Vamos No, por aquí no O si Por aquí si Vale Bien Eso es consistente Creo Creo Me parece Quiero creer No Me dio Con el tóxico Dios santo Bendito Que asco Eso es lo que Tengo que evitar De hecho El tóxico Probablemente Me mate Mejor que Tire un hueso De regreso Mal, mal, mal Muy mal Terriblemente mal Si me pilla El tóxico Aparte de que Me está dando Un hit Es Muerte instantánea Prácticamente No tengo forma De curarme De eso Aquí Muy mal Por mi parte Aunque hay veces Que te pilla No sé hasta qué punto El rng De esa cosa Es consistente O no O si varía La verdad No estoy muy seguro Vale Vale Otra vez Segundo intento A ver A ver Por aquí Vale No me das Vale Vale Buenas Vale Ten cuidado De hecho Creo que puedo Lanzarme aquí O para que No me dé Con el tóxico Ya lo está disparando Ya El muy desgraciado Bien Muerto Esa cosa No me des No me des No me des A ver A ver A ver Aquí Vale No he visto El escalón Que había Ok Supongo que puedo Lanzarme Hacia ahí Abajo Así que lo voy A intentar No me acuerdo Hasta dónde Gira esta cosa Hasta ahí Supongo Vale Bien Y bueno Me enveneno Pero no pasa nada Este daño De veneno Si está permitido Bien Buen ataque Lo que no está permitido Es que me enveneno Un enemigo Eso sí Sería hit Porque cuenta como golpe Esto es daño de área No pasa nada Vale Y lo que queda aquí Es esperar Básicamente A que el veneno Termine Y yo tenga El mínimo De vida posible Vale Es esperar Yo lo siento Esta parte Es gameplay De esperar Básicamente Tengo que tener Menos del 20% De la vida Para que se active El RTSR Y poder pelear El veneno Va a la mitad También O sea Hasta la mitad Me ha bajado Hasta ahí De la barra No tengo nada Con que quitarmelo Así que supongo Que esto funciona así Bueno Es un espacio De calma En la no hit O sea Si vengo estresado Aquí Puedo descansar Un rato Vale Por ejemplo Ahí ya tengo Activado el RTSR Debería curarme Vale A ver Que tanto Baja eso Bueno Baja bastante Rápido Vamos Venga Baja rápido Por dios Es que no se quita El veneno Antes de tener El RTSR Porque ahí Si tengo Un problema No tengo De donde Saltar Aquí Tendría Que envenenarme De nuevo Yo creo Que si llega Baja Bastante Rápido Aunque no No lo pareciera Venga Venga Veneno Ayúdame Falta poco Falta poco No te acabes Anda No te acabes Menos del 20% Menos del 20% Bien 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 Perfecto Vale Ahora Un save Import save state Oh vaya Tengo que cambiar El nombre Un segundo Cambio el nombre Quillac Ok Y ahora aquí Puedo poner Quillac También No sé si se escribe así La verdad Se ve Se ve Perfecto Vale Ahora vamos a probar A ver si podemos Pelear Contra ella Decentemente No me acuerdo La estrategia Contra esta chica Contra esta tipa La verdad Me acuerdo Más o menos Lo que hace Pero es Complicado ¿Vas a saltar? No No Casi me da el fuego El fuego Creo que me mata O sea No debería darme Creo que cuenta como hit Porque es el boss Cuidado Vale Tengo que tener cuidado Con sus ataques Tampoco me quiero Arriesgar La verdad Chica El RNG que tienes ahora Me está fastidiando Ya solo estás spameando Un ataque ¿Puedes por favor Lanzarme lava? No me está gustando esto Vale Ahí Cuidado Lo que quiero evitar Es que haga la explosión Si hace la explosión Si hace la explosión Tengo un problema Porque la explosión Me mata instantáneamente Aparte que es un hit Claro Chica Lánzame fuego O algo Oye Vale Por favor Fuego No 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 La pared No Tengo que estar atento También a la pared Ahí Cuidado Explosión No Vale Sigue siendo fuego Ok Ok Hasta ahora Vamos cero hits Con esta Fuego Pero no No puedo atacar ahí Luego otra vez No puedo atacar ahí Atrás Chicos Para Lanza el otro Tipo de fuego Vale Se está derritiendo Bueno derritiendo Se está desapareciendo El otro Tengo que estar atento En las zonas Donde puedo pelear Por ejemplo Aquí ya se está Desapareciendo Uy va a ser el salto Vale Bien 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 esquivado No me ha dado nada No La explosión Uff Pensé que esta lava Me había dado Pero no Se ha estado deshaciendo No Rayos No No pasa nada Salimos del juego Y cargamos el El save Vale ¿Es necesario Cerrar el juego O puedo cargarlo así Simplemente Nunca lo he usado Lots save state Lots successful Vale Cargar El nojito Estos son Anteriores Este es anterior Era para practicar ¿Era aquí Donde he hecho el save? ¿Ha le dado a Pericuila? ¿O cómo? Bueno no Bien puede ser Puede ser aquí Sí O no A ver un segundo Que raro Ahí he pegado Un hit Bueno no pasa nada No pasa nada Ya más o menos Sé cuando me tengo Que curar Me O no Escoc cylinder Entonces Ya más o menos Tiene un error No pasa nada Kato ¿Exilo? Sí Florida nossos Ahí, me curo Es demasiado, creo Tendría que haber hecho otro save de Quillac, la verdad Pero bueno, veremos a ver si eso funciona Igual tengo la garganta reventada, igual continuamos otro día Se quiere intentarlo con Quillac una vez más, la verdad Eso ha sido un hit solamente, PBO1 ¿Llegaremos o no llegaremos? Yo creo que sí Creo que es igual que la otra vez, voy a quedar como a un pixel o algo O quizá no, quién sabe Uh, un pixel, maldición No me puedo hacer daño, ¿verdad? Ah, pues mira, pues lo intento así Voy a hacer muchísimo menos daño, pero bueno ¿Qué más da? Bueno Ya lo esperaba ya Vamos a continuar otro día Está bien, de momento el avance De momento está bien Pero bueno, continuamos otro día porque también tengo la garganta reventada Esto lo editaré para que se corte Y continúe en lo que continuemos otro día Porque todavía estamos en el día cero, digamos O sea, todavía estamos guardando saves y eso Pero bueno Los veo en un rato Hicimos el día cero Este sigue siendo el día cero Para la gente que lo vaya a ver en YouTube Lo van a ver editado Va a haber un corte pequeño Pero básicamente estamos en la misma zona Y nos había matado Quillac Esta sería la segunda La segunda parte Digamos de eso A ver un segundo Voy a verificar que el OBS me esté captando Vale, sí se ve el La lista con los bosses Vamos a ir agregando poco a poco Ahorita creo que está Quillac, si no me equivoco Sí, está Quillac, vale Hay que hacer aquí, esperar Hasta que el veneno baje la vida Hasta un 20% Por lo del anillo El El artiezar Espero poder avanzar bastante hoy Porque Pues Es bastante largo en realidad Por lo que he visto Son unas 3 horas de run Y no me gustaría A curar No me gustaría que Bueno, creo que he calculado mal El El veneno Bueno, en fin Que no me gustaría tener que cortar esto En 3 partes Y la idea es subir el primer video De la no hit El Día 0, por ejemplo Que es este Es un rutear Por lo menos mañana Si no es mañana Pues bueno Ya veremos Lo subiré por partes Pondré 0.5 O 0. algo O algo así A mitad de 0 O que se yo No me va a alcanzar el veneno Me parece a mi Voy a tener que envenenarme otra vez Esto es lo malo Que es un Tiene que ser un cálculo exacto Lo del veneno Me parece que no me va a alcanzar Si Me voy a tener que envenenar otra vez No me alcanza O si No No me alcanza Vale Ahí me alcanza Pero No es la idea Lo que pasa es que tengo que ir Con el daño extra del anillo Rojo del juego Si no voy con eso Este boss me destruye Bueno me destruye Pero es que Es necesario He visto que Chuzo da Tres golpes Dos golpes normales Y un golpe fuerte El golpe fuerte es este De aquí Pero para hacer eso Tengo que tener la vida bajada Vamos a esperar un rato Con paciencia He ido a ver Transformers Por cierto Está bien Está entretenida Tampoco es La segunda venida de Cristo Pero Está divertida Mis favoritas son Las primeras tres La siguiente saga No me llama mucho la atención O sea Las siguientes tres No me llaman mucho la atención O las siguientes dos No me acuerdo cuáles serán Pero no No me llaman mucho En realidad Y esta bueno Ha estado Entretenida Es que No puedo decir más No suelo poner puntajes Yo diría que Un siete Por lo menos Entretenido he estado No me he aburrido Ni me he dormido La que quería ver Era Oppenheimer Pero Oppenheimer No se estrena Esta semana O sea Esa semana La semana pasada No se estrenaba Creo que se estrena Esta semana Entonces Pues no sé Tocaré esperar Esa sí tengo ganas De verla La verdad Bastantes Porque dicen Que el sonido De la bomba nuclear Va a ser bastante fuerte Y a ver si Explota la bomba Y morimos todos De una vez Dale juego Quiero hacer un intento Este boss El siguiente boss Después de este Es más fácil Descarga incesante Es facilito Si sabes esquivarlo Nunca te da Hay un truco Hay un truco además Para hechiciarlo Tienes que correr Y listo Vale Ahora sí creo que ya Ya está lo de la vida Pero no tiene que curarme Vamos a tener que curarnos Fastidies No Fastidies Al final Haría que alguien Me dé un golpe O algo así No No creo que sea necesario Igual la idea Es tener un hit Y que me mate Entonces Como es una no hit Podemos llegar Con esta cantidad de vida Y da igual Porque un solo golpe Nos va a matar Vale Vamos Salte usted señora Salte Salta No salta Kono Kono por favor Wow Lance el fuego En Kono Please No Eso no Ahí es Wow Casi A ver No me gusta Estar en esta zona Así que lo mejor Sería Moverse por aquí Está bastante lejos Por suerte Hay que tener cuidado Que se deshaga El fuego Ahí Bueno No le di suficiente Otra vez Please ¿Puedes hacer ese ataque otra vez? Te lo pido yo por favor Cuidado No sé No sé qué quiere hacer Me está siguiendo Pero Es un RNG Muy raro Para mí Vale Es un escupitazo normal Hace el Kono Hace el Kono Anda Hazme ese favor ¿O no? Oh no Eso es Vale Uh Cuidado Bien 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 Esto es un buen RNG No está saltando Ni haciendo nada extraño Aunque hay unos Momentos Que me dan como Mal Juju ¿Kono? No ¿Kono no? Vale Kono anda Kono No me gusta Cuando hace ese ataque El rango es muy raro Ahí ¿Kono? No Kono no Dale Spare en Kono Anda No me hagas rogarte En Kono Bien Uh Bien No hit Al menos este boss No hit Bueno no Cuenta la vez anterior Entonces no es no hit Es PB2 Creo PB2 PB3 Más o menos En este boss Bueno Vamos a sonar la campana De hecho ahora me puedo curar Por ejemplo Porque no necesito El El artista No lo necesito Y luego me puedo hacer Más daño A ver Un segundo Vamos a ver Que hace tu uso ahora Vale Te has hecho Queelag Hasta ahí Tocaría descarga incesante Pero quiero ver si pilla la hoguera O no pilla la hoguera Vale Lo activas ahí Cada vez Vale Vale No pilla hoguera Hasta donde he visto Esto es Si directamente descarga incesante Ok Vale Vamos a agregar Un split más Vamos a poner Descarga Luego cambiaremos los nombres Por algo que me haga más gracia Descarga incesante Vale OBS dime que se ve por favor Vale Se ve Ok Vamos a continuar Él se lanza por aquí Lo cual se puede En principio Está un poco igual ¿Dónde está la pared? Vale ¿Cómo se corrí en este juego? Ya me he olvidado Es que alguien incesante Es un boss fácil No debería tener problemas Con él Tiene truco además A ver Creo que Chuzo Se lanza por aquí O no A ver Si En principio Si Bueno Estamos ruteando Me voy a subir Toda la vida Para no morirme Básicamente Vale Estoy intentando Memorizarme Todo lo que tengo que hacer Esto más o menos Es la ruta Que yo hago normalmente Vale Hay que estar atentos A cuando aparezca El señor boss Oh no Cuál atentos Tengo que activar un O sea Pillo un objeto Y aparece Sí Pillo un objeto Y aparece Ok Estoy seguro Que donde me voy a morir 1500 veces Es en Nito En Nito Y en Probablemente en Win Porque como es un solo hit El que me van a dar Y me van a volar la vida En pedazos Pues Eso Vale Y vamos así Vale Hace el golpe Anda Vale Ahora sí Correr 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 Bien Hay que seguir corriendo Ha salido Muy bien Todavía nos puede dar Hay que tener cuidado Tenemos que ser más rápidos Que él Y llegar a la puerta Rapidito Ya estamos Facilito Anda Salta Feo Bien Ahí no Cuántos golpes Necesitas Vale Bien Perfecto Vale Ya está Esta voz Ya está Estos van a ser Los más fáciles En la En la run Vale Ahora Vamos a mirar Qué más hace luego Vale Esto es descarga incesante No matar rapidito No Anuncios No Maldición Vale Luego me veré Este video 500 veces Pero En principio Pasa por aquí Manía Hueso de regreso Vale Tiras hueso De regreso Hasta la parroquia Los no muertos Y qué haces aquí Vale Qué más las almas No sube de nivel Por lo que veo De momento Compres objeto Compres el emblema De artorias Vale Y qué más Emblema de artorias Sí Herramienta para armas Vale A la última Ahora vamos A ver No era la idea Aparecer aquí Pero es que Como me he muerto Antes en esta zona En la anterior parte Entonces me trae aquí Pero bueno Hay que aparecer En la parroquia De los no muertos Estuve Vale Todo esto Lo podemos quemar Lo vamos a hacer 20.000 almas Para el de artorias Y herramienta para armas Es 5.000 Creo Me puedo equivocar Por cierto Claro Es más seguro Hacerlo en la O sea Volver con un Con un TP A la parroquia De los no muertos En lugar de Correr riesgos Con los enemigos Porque como Están activados Ahora Podría ocurrir Que el dispara En una flecha Y me matan Entonces Hay que asegurarnos El play Uno que me está siguiendo Ahora Porque le da la gana ¿Vas a bajar? O No Ok Se ha ido Vale Entonces Es Emblema de artorias Hola André Emblema de artorias Y Herramienta de armas Vale ¿Qué más? Está Fechas normales 27 No 68 Vale Vamos a pillar Eso también No sé para qué lo hace Pero yo lo pillo Por si acaso En principio No he usado El arco De momento No Esto es demasiado 68 Dice Vale Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? Fragmentos de titanita Nueve ¿Por qué? Ah Para el arco Vale Mejor es el arco También Bueno Vamos a hacerlo Comprar Fragmentos de titanita Nueve Joder Cancelar No Comprar Vale Ahora reforzamos El arco A medida Es que me falta Porque me pego Un tiro Vale Ahora ¿Qué más? Vale Subo ese nivel A Destreza 25 Fuerza 16 Destreza 25 Fuerza 16 Ok Hasta donde me acuerdo La labarda Escala con Destreza Así que está bien Esto Destreza 25 O no me alcanza Vale Vamos a quemar cosas Esto fuera Y esto Fuera También 25 Y 16 Es A ver 25 16 Ok Vale Ahora ¿Qué más? ¿Hacia dónde vamos? El gigante O no ¿Hacia dónde vas? Vale Te quitas vida Está yendo Hacia el jardín Tenebroso Vale No pelees Con el Demonio Polartorias ¿Hacia dónde? No me digas Que ya vas a Ya vas a ¿Cómo se llama? Vale Hay que empujar Ok 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 Vale Ya entiendo Vale Vamos a ir al jardín Tenebroso Lo que tendría Que practicar Es El dar la patada Esto de aquí Es importante Tengo que hacer 1500 veces esto Aunque creo que así Sale más fácil Bueno Más o menos Le puedo desviar El golpe Ok Sí Al jardín Tenebroso Pero con Menos vida Entonces hay que Volver al ascensor Así que necesitamos El anillo Y hay que Matar a Por lo que veo Va a matar a ¿Cómo se llama el lobo? Sif Va a matar a Sif En principio No me golpen No me golpen Ahí Vale Bien Ahora un segundo Tengo que verificar Una cosa No demoro Vale Otra vez Para bajarnos la vida Más o menos A esta altura Está bien Va a ser así Un buen rato Por cierto Es la única manera Segura De bajarnos la vida Sin usar veneno Ni Bueno Es la única manera Prácticamente Porque los enemigos No me deben dar En una ruta normal Una run Una run Normal No deben darme Vale Uno más Uno más Uno más Uno más Vale Ahora que subamos Vamos a hacer un save Por si acaso Por si las moscas Porque en esa zona De Los enemigos De La zona De Donde Que abrimos Con ¿Cómo se llama esta cosa? Con el medallón de artorias Son unos enemigos Bastante Risky Se podría decir Mira, mira, mira Me ha seguido ese idiota Hasta aquí Hola Me he arriesgado Que me mate No vimos No vimos No me disparen No me disparen No me disparen Vale Ahora aquí Vamos a hacer un save Por si acaso Por si las dudas Para practicar No Esto es El hit counter ¿Dónde estás? Vale Import save state Y le cambiamos de nombre a Save Por si acaso Parroquia No Muertos Presif Vale Ok Voy a ir corriendo Abrir La puerta Del medallón Vale Este men No me tiene que dar Dispara otro Por favor Gracias No me ataques No me ataques Corriendo Vale Aquí hay enemigos Vale Vale Uno más Creo Ahí viene Vale Que tenéis mucho cuidado Un hit me mata Creo Sin armadura Un hit me mata Vale Ahí viene este Anda Anda Ven 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 Vale Bien Aquí voy a hacer Otro save También Que aquí es donde Me pueden dar Bastante One second No Folder No Import save state Caber nombre Puerta Medallón Artorias Vale Al final Uno nunca sabe Vale Abre la puerta De este hombre Anda Se ha usado Emblema de Artorias Ok Vale Creo que el truco Aquí es correr Por la Izquierda Creo recordar Creo recordar Que era por aquí Vale Otro man Una vez hablemos Con Albina Ya estamos Safe Hola Vete 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 Si Vale Ahora ya no me atacan ¿Verdad? Así que me atacan Perdón 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 Hablo Hablo Sí Sí Me alegro Me uno al pacto Anda Sí 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 Es como el pacto Es como el pacto Pensé que no Vale 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 Ok Ahora este man Hay que moverlo Más o menos Hacia acá Porque aquí hay uno Del que necesitamos Su anillo Entonces ¿Cómo era esto? Así Ok Vale Así Ok Vale Despacio y con la calma Así ¿No? Vale Tiene que estar bastante lejos Como para que no sepa Que lo estoy empujando Es una patada de amigos Vale Un poco más Diría yo Casi a la puerta Vamos a hacerlo Es un poco más de tiempo Pero Yo la verdad Es que prefiero que No nos arriesguemos Vale Ahora Con este man ¿Qué haces? Chuzo Mi mentor Mi sensei Vale Has conseguido el anillo Es antes Es antes Vale Empujas más o menos ahí Y al otro Lo empujas también ¿Verdad? Si no me equivoco Ah no Le das de guantazos Mira tú Vale Y te pones En la parte de atrás Dime que no vas a saltar No, ¿cierto? Vale Vale Y te vienen a atacar Ok Ok Vale Lo he entendido No vas por Sif Ojo No vas por Sif Se tira un hueso de regreso Vale Vamos a hacer esto Es peligroso O sea Me podría morir Por suerte he guardado la La partida Entonces es Aquí Pega Uno Dos Tres Vale Y ahora vienes Hacia aquí No Me caí Soy idiota Vale Vamos al safe Vamos al safe Vamos al safe Tengo que tener cuidado A la hora de moverme Vale Eh Que bueno que he hecho el safe Ya me imaginaba yo Que me iba a morir Eh Puerta Medallón Artorias Parroquenos muertos Vale Esta import Ah no Perdón Load Es load Si Eh Load Vale Por favor Que esté donde Tengo que estar Eh 50-50 Está bien Más o menos Lo ha guardado Donde debería No es muy preciso Que digamos Por lo que veo Vale Está bien No pasa nada No pasa nada Vale 3-2-1 A correr Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí No 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 He 先 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Activa el pacto Eh, sí Vamos a ver el pacto actual y hacer este Vale, pacto establecido Que sí, gato, que sí Vale Y ahora tú Tranquilo, no va a ocurrir nada Te voy a dar pataditas, ¿vale? No soy idiota Soy completamente imbécil A ver, un segundo Es que claro, yo no me sé el No me suele salir la patada Es algo que tengo que practicar, sí o sí De nuevo ¿Dónde está el 6? El safe Vale Lo hago Y volvemos a intentarlo Soy idiota, ¿eh? Soy tremendamente imbécil La patada es así Es un toque suave Un empujoncito No es un golpe Esto es un golpe Tal vez esto Así Es un tirón hacia adelante del... Es que a veces sale un golpe Bueno, vamos a hacerlo así mejor Vale Ahí es más consistente Ahí es muchísimo más consistente Uy, perdón Estoy dando clics a cosas Vale O clics Presionando la pantalla táctil del teléfono Vale No vengas hacia aquí No vengas hacia aquí Hola Vale Sí, sí, sí Activamos todo Abandonar pacto actual Y aquí Vale Vale Ok ¿Batada es esto? Vale Vamos a saber Eh, dale Vale Muy bien No, pero Es que Qué asco, de verdad Te juro por Dios Que me quiero morir No me sale Me estaba saliendo bien Eh Cargar Qué rabia La patada es algo suave Vale Yo creo que lo tengo Pero Es una cosa De que a veces sale A veces no No sé Yo estoy intentando Más No puedo hacer Vamos No es tan difícil Es dar un par de patadas Venga Tú puedes Vale Vale Todo a la izquierda Todo a la izquierda Todo a la izquierda Recargamos Estamina Hay un truco Para que la estamina Dure más Pero No me lo sé Vale Bajas tus ruedos Si quieres Vale Si 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 Vale Voy a hacer Otro save Aquí Vale Vamos a hacer Otro save Aquí Porque tampoco Quiero estar Haciendo el recorrido Todo al rato Import Save State Cambio el nombre Alvina Pre Anillo El gato Se llama Alvina Vale Así Un toque Ven Sale un golpe A veces Dios mio Ahí sale otro golpe No sé por qué Es que No des un golpe La madre De Dios Vale A ver Es que Doy un golpe De verdad Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Había salido bien La primera vez No entiendo Seguramente es falta De práctica Eh ¿Dónde estás? Albina Preanillo Lo ha Vale Aquí sí Se ha grabado Bien Por lo que veo Vale Es que De verdad En serio O sea Estoy enojándome Mucho Y mira que no es Lo enojo irreal Mira que no es Lo enojo irreal O sea Me voy a enojar Bastante Cuando Me equivoque 500 veces Aquí De nuevo A ver Mando Vale Un poco más Un poco más Un poco más Vale Ahora es No Se ha movido ¿Por qué se ha movido? ¿Hola? Bueno Otra vez Y dale Me odio mucho En serio No me había pasado nunca Que se moviera En todas las veces Que lo voy intentando Alba compórtate por favor Ay Es que en serio De verdad El mando Bueno El mando soy yo El que no estoy haciendo bien Las Es error mío Puramente Lo que me enoja más Yo lo voy a intentar 500 veces Hasta que salga Sí o sí O sea Tenemos que pasar por aquí No hay otra opción Tiene que salir En algún momento Alba Alba Por favor Ayúdame En serio El mando De verdad No es tan complicado Es una maldita patada ¿Estás por hacerlo rápido? Cuando no debería ¿Qué podría hacer? Tengo que practicar la patada 500 veces Hasta que me salga bien ¿Ven? Ahí pego un golpe Que no No queda muy claro En el mando Cuando se es patada Y cuando no Esto claramente no es Eso no es una patada Por ejemplo Es al mismo tiempo Casi Es que ni siquiera eso Mira Llevan tres veces Vale Uff Casi Vale Es que en serio De verdad Mátame 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 Dios mío Mira que antes había salido Se decidió mover El desgraciado Me odio Bastante En este momento Cargar Vale Otra vez Sigamos Sigamos Hay que Hay que Hay que lograrlo Se tiene que lograr Si o si No hay otra opción Vale Ahí Uno Dos Tres Ahora nos quedamos aquí Hasta que se vayan Vale Bien Bien Ahora hueso Ok Ok Ahora Me quito esto Esto de aquí Se rompe Da igual Nos ponemos este Y ahora podemos rodar Como si estuviéramos En un circo Bien Ok A ver Chuzo ¿Qué más haces? Esto ya está Esto ya está Esto ya está A ver A ver ¿Dónde está? Vale Aquí Parroquia no muertos ¿Qué toca ahora? Vale Te pones el anillo Vas directamente a la fortaleza Vale Es pasar la fortaleza Entera Sin golpes Y Bueno Esto es un mímico Vale Lo duerme Y obtiene Su lanza Bueno La lanza Que le va a matar O algo No Le duerme otra vez Bueno Lo va matando Poco a poco Vale Bueno Es obligatoria La muerte De ese mímico Por lo que veo A ver Vamos a ir por partes ¿Dónde está esto? ¿En qué zona De la fortaleza? Por la roca Ok La roca Hacia abajo Izquierda Vale Ya sé dónde está Vamos Aunque no entiendo Para qué es el mímico Pero bueno Vale Bien Usualmente se puede pasar esta zona corriendo Pero es bastante peligroso Cuidado Vale Bien Muy bien El problema es aquí Vale 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 Ok Ahora la zona De la roca Cuidado Bien Perfecto Por favor Que no me dé Por favor Que no me dé Por favor Que no me dé Vale Bien Vale Vale Sonar en la roca Vamos hacia abajo Caemos por aquí Hacia acá Vale Ahora vamos a esperar aquí un segundo A ver si no viene ningún desgraciado Vale Ese es uno muerto Ok Está bien Vale Aquí necesitamos Los talismanes de Lloyd Esto Y esto de aquí Vale La idea es dormirlo Lanza Y le pegamos Hostias Vale Ahora Oh no Bueno si ha funcionado Mira Se vuelve a dormir Vale Otro medallón Duérmete 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 Vale Soy idiota ¿He guardado? No he guardado ¿Verdad? He perdido No he guardado ¿Cierto? A ver Un segundo Albina Planillo Gargola Guarda Medallón Vale No he guardado Soy imbécil Bueno Vamos a matarle De la manera normal No era la idea Lo que hay que saber La nojita es que Necesitamos Esos cuatro medallones Y pegarle Hasta que Se muera Y tener cuidado Con el ascensor de atrás Porque es una vil trampa Básicamente Y me estaba saliendo bien Es una pena Vale Pega aquí Pega aquí Pega aquí Bien Muy bien Eso Bien Vale Dispara el rayo Bien Uno Dos Tres Cuatro Vale Bien Esta zona bien Otra vez Venga la roca ¿Viene o no? Bueno Ha caído una Ahí No cae Qué raro A ver Falta que ahora Se mueva Y Vale Hacia abajo Vale Bien 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 Ah Tenemos un megallón Esto puede ser útil Vale Vale Ahora Vale Vale Se duerme Vale No es difícil este enemigo En principio Bien Vale Esto se podía arreglar Muy fácil Vale Vale Ok Ahora qué haces Chuso Eh Da 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 Dime que no obtienes nada De esta cosa al matarla Porque es que si no Vale Vale No le he dado nada En principio Pensé que Obtenía la cabeza O sea La armadura La armadura El traje El cofre Ese que se pones en la cabeza Vale Ascensor hacia arriba Y rogar la cosa esta Vale Perfecto Ok Ok Ahora se ha quitado el arma No sé por qué A ver Si descubro por qué Eh Se ha quitado el arma Aquí Costumbre Supongo No tengo idea Algún O sea Le habrá dado por quitarse el arma Y listo Pero No veo Nada específico Como para Vale Aquí se le ha quitado el arma Pero No sé por qué Bueno En fin Da igual No creo que importe Si la llevas puesta o no Vale Venga Sube ascensor O baja No sé Tiene que ser cuando suba Vale Bien No me ha matado El ascensor De los cojones ¿Por dónde era? Hacia allá Ok Vale La pelota está hacia allá Vale Vamos a girarla Hacia allá Vale Fácil Esto es con truco Vale Entendido He notado Ahora Ahora Vale Corremos Vale No es difícil 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 Paramos ahí Vale Antes de moverme De aquí Quiero ver si va Directamente al Al boss O no Un segundo Vas directamente al boss Mi querido chuso No está hablando Ahora Ah vale Se quita el arma Para darle un puñetazo Al enemigo Y pasar Sin necesidad De matarle Ok Vale Pillas esto De ahí Cae a la hoguera Por lo que veo Aunque no No encuentro la necesidad Para subir de nivel No Si para subir de nivel Fíjate Ah no Si Destreza 28 Vale Entendido Vale Ok Más o menos Tenemos la misma Cantidad de almas Destreza 28 Vale Por aquí Despacito Y con cuidado Vale Ahora supongo Que si vas por el boss Cierto Espera Vamos a vernos la ruta Antes de hacer nada No vaya a ser Que me dejo algo Y tengo que volver Por alguna razón Ah no No vas por el boss ¿A dónde vas Choso? Retrocede Vale Y caes Ok Ok Vale Vamos poco a poco Aquí Vale Es una zona Un tanto peligrosa Un tanto no Es peligrosa Vale En principio Se cae aquí Vale Ok Ahora aquí Ha caído un man Creo Vaya Eso es un hit Joder Al menos Está puesta La hoguera Vale Hay que tener cuidado Con eso RNG Ubicación de enemigos Información Esto es data Al fin de cuentas Para que se van De dónde ha venido Creo que vino De acá arriba Puede ser A ver si yo me tiro Se tirará ¿Verdad? No Parece que no Vale Ahora se equipa El arco ¿Y qué hacemos Con el arco? A ver ¿Le disparas a quién? ¿A los enemigos Que están aquí O a qué? Vale Ahí hay uno Vale Joder Los anuncios Tú de verdad Qué rabia Al apagar El YouTube Premium Vale ¿Qué obtienes aquí? Anillo dragón Dormido Vale Luego ya vas Luego ya vas Donde el boss ¿Cierto? Sí Por lo que veo Sí Se ha tirado ¿Por qué? Vale ¿Te has tirado ¿Por qué? Ah Por lo del daño Vale Ok Por lo del daño Ok ¿Dónde específicamente Te han lanzado? Vale Entendido Pregunta ¿Matará al gigante De arriba? Yo supongo que sí Tendría que matar al gigante Lo mata Vale Vale Aquí es Ahí Supongo Y luego Ahí Oh Se mueve Vale Se va Se mata ¿Se mata solo o qué? Sí Se mata solo Vale Perfecto Sí Podemos ir con calma Por el anillo Sin necesidad Que haya un enemigo Vale Entendido Entendido Vale Ahí no me da ¿Y qué hace el anillo De dragón dormido A todo esto? Que no me acuerdo El portador No hace ningún ruido Ok Eso es para después Imagino No ahora Vale Ahora sí Hay que hacernos daño Para ir a por el boss Y danita Que Vale Y se tira de aquí Bueno Está bien Vale Vale Bien 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 Mal Mal No vamos Vale Bien Ya estamos De hecho Voy a guardar aquí ¿Vale? Si esta zona tiene Trampas por todos lados Entonces es mejor Ir con cuidado Vamos a ponerle aquí Fortaleza de Zen No, no, no Aquí Fortaleza De Zen Ahora Import Import Save State Vamos a poner Pre Gigante De Hierro Vale Para practicar Porque esta zona A veces me sale bien A veces me sale mal Entonces mejor la practico Vale Vale Hay que ir Hacia arriba Hacia la derecha Podemos obviar Al enemigo Que está a mi izquierda Y podemos subir Simplemente No necesitamos Esto Vale Aquí hay enemigos Que pueden ser Un poco fastidiosos Con cuidado Con cuidado Con calma Bueno Hay uno No No me lo puedo creer Ve Ahí hay que tener cuidado Ahí tengo que tener Mucho cuidado De hecho Un movimiento mal dado Como ese En el que he golpeado A la pared Y es final De la run Y aquí si tendría Que reiniciar Pero vale Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Igual estaba medio extraño Ese golpe Pero bueno Que le voy a hacer Es lo que hay Shit happens Básicamente A ver Un segundo Tengo que responder Una cosa Vale Vale ¿Cuánto voy? Una hora y tres Sí Lo voy a dividir En dos partes El episodio cero Oye No he cargado La No he cargado La partida Parece gigante De hierro Lo Cargar Llegamos a Norlondo Y lo dejamos Ahí Y ya lo Lo dividiré En dos Vale Hay que quitarme Vido otra vez Pero bueno No pasa nada Son cosas normales En una nojita O sea No es ni mi primera run Oficial Y aún así Puesta O sea Hay momentos En los que hasta me muero Vale Bien Ahora sí Vamos Tengo que tener cuidado Con el soldado de arriba Ojo al dato Que de por sí Está disparando Pero no me está dando Por lo que veo O sea No llegan aquí Los disparos Prácticamente Es una zona segura Vale Aquí vamos Sí Tengo la calma Bien Vale El rodar sirve El rodar sirve Vamos a por el gigante Primer Hola ¿Me atacas o qué? Oh Quiero que haga El aspaviento Eso con los brazos Nada o qué Chicos Hace el ataque ese Madre de Dios Qué asco Bueno Me tengo que acordar ahora Que este apata Puede hacer dos golpes seguidos Entendido Dios mío O bueno Lo que tiene Un ano hit Es duro Durísimo Debería guardar Bueno no Hace práctico La caída Y el rodar Y eso No 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 Bomba no Vale Vale bien Vamos De nuevo No es difícil Loco Mira que ese gigante Suele hacer el ataque De las pavientos Cuando yo voy a atacarle Esa vez no le he dado la gana De nuevo RNG Así funciona El patrón de ataque De los enemigos Es aleatorio A veces Vale Y acordémonos aquí De rodar Cuando nos disparen Bueno aquí No es necesario Que te has vendido antes Vale A ver amigo Puedes hacer el ataque Por favor No lo quiere hacer Ahí Ahí Bien No suena Pero le estoy dando Vale Bien Tros de titanita Dolem De hierro Y quiero practicar Su caída También A ver Creo que no había Que esperarle Simplemente había que Vale Vale Ahí cae Bien Hay que seguir golpeando Eso No No cayó No creo que caiga Tampoco Se ha quedado bien Stuneado Por lo que veo Bien No hit La idea aquí Es que caiga Más o menos En esta esquina Y que en el momento Que se inclina Hacia atrás Con el otro golpe Se muera Pero bueno No se ha podido Pero me hago algunos No hit Ojo No cualquier cosa Es buena señal Para mi Que si que si Me llevas a Norland Vale Lo vamos a dejar aquí Porque ya es una hora Y con el otro episodio Van a ser como dos Entonces Van a ser en dos partes Este episodio es cero O cero punto algo Episodio es cero Parte uno Lo voy a poner Si Vale Hasta luego